Una mujer fue arrastrada varios metros por una vaca en la pasada feria de ganado en el municipio de Nariño. El suceso que causó pánico entre los habitantes de Nariño quedó registrado en un video que muestra los angustiosos momentos que vivió una mujer que fue arrastrada varios metros por una vaca, cuando los labriegos perdieron el control del animal que salió corriendo por las calles del casco urbano. El alcalde, Carlos Arturo Marín, confirmó lo ocurrido y señaló que la mujer sufrió raspones y traumas menores. Además, se le hará una radiografía para descartar alguna fractura, pero se encuentra fuera de peligro. El mandatario aseguró que este tipo de situaciones son esporádicas, ya que para las ferias de ganado que se acostumbran a realizar el lunes de cada mes, se han establecido horarios para restringir la circulación de los semovientes en el casco urbano.